¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir mirando la tendencia de lluvias. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con las precipitaciones a lo largo de estos próximos 14 días? Porque obviamente nos preocupa, porque hace rato que no estamos teniendo lluvias ni significativas, ni siquiera débiles tampoco, sobre la parte central, tampoco sobre el norte argentino. Entonces, bueno, vamos a seguir mirando cuándo puede llegar a caer algo. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer? Mañana es el día clave en el cual empiezan las precipitaciones. Empiezan, ¿sí? Son cuatro días en los cuales vamos a tener características de inestabilidad. Lo de mañana es muy poquito, es bastante débil, muy aislado. El día clave por ahora se mantiene el sábado. El sábado es el momento en el cual podemos llegar a tener las principales precipitaciones. No es mucho, miren el total acumulado. Estamos hablando de 5 a 10 milímetros. Pero bueno, ese monto lo podemos llegar a recibir fundamentalmente el día sábado. En la parte sur tenemos algunas lluvias en Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, después toda la zona corregirana de la Patagonia, con fenómenos débiles como mucho moderados. Después tenemos toda la franja norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Centro Sur de Santa Fe, Córdoba, norte de San Luis, algunos sectores de Cuyo, Mendoza, San Juan, algo en la Rioja, pero muy poquitito. Y además, insisto, el hecho de mañana, los primeros focos, no se hagan ilusiones, tampoco se pongan mal si no llueve demasiado mañana porque va a llover muy poquito. Así que no esperen demasiado. El sábado es algo un poco más significativo y bueno, ahí podríamos llegar a tener algo más importante. Y solamente acotado a esa franja. Fíjense que en el norte no hay absolutamente nada en esta tendencia de 7 días. Y lamentablemente hay que decir que ese momento, es decir, entre mañana y el lunes que viene, es prácticamente el único en el cual podemos llegar a tener alguna precipitación sobre el centro del país. Porque miren la tendencia de 8 a 14 días, que ya con esta tendencia estamos cumplimentando todo el mes de julio. Con lo cual, en la zona central, no se observa nada en la tendencia de 8 a 14 días. Tenemos una parte sur con alguna lluvia, llovina, nevadas en la zona corrisirana, lo mismo para Islas Malvinas. Franja central con tiempo totalmente estable. Algunos eventos solamente en Neuquén y en Mendoza. Y después hablar de lo que puede llegar a ocurrir en el noreste argentino. Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Paraguay, sur de Brasil, norte de Uruguay. Son los sectores que en esta tendencia de 8 a 14 días podrían llegar a tener algo. Después lo vamos a ir siguiendo bien de cerca para ver cómo va siendo la evolución de estas lluvias. Pero quería destacar esto de los próximos 4 días. Porque probablemente sean clave para lo que va a pasar a lo largo de todo el mes de julio. Porque sería el único momento en el cual podemos llegar a tener alguna lluvia concreta en la franja central del territorio nacional. Con este panorama me despido. Recuerden que a las 21 estamos en el noticiero central de Canal Rural. Para seguir ampliando toda la información, nos retornamos la próxima.